¿Ganaste el pleito? No, ganó el Luzardo. ¿Y por qué sonríes? Porque es una novedad que me gane un hombre. Y porque no es nada bruto el doctorcito. Nada bruto. Esto se está poniendo bueno. Ustakia, planchame el vestido blanco y dile a las mujeres que me preparen el baño. ¿El vestido blanco? ¿Pasa una fiesta? A lo mejor. Luisana. Mi loca maravillosa. ¿No puede ser nada? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué conmigo le doy el recado? Doctor, no lo pude detener. Está bien, Casilda. ¿Qué pasó, Juan Primito? Le manda a decir a la niña de mis ojos que su papá, de ella, está muy malísimo. Yo creo que estiró la pata. Ya van a venir a ayudarnos, viejo. No se preocupe. El primo santo segurito va a venir. Tiene que venir, virgencita. Déjeme en paz, gringo cochino. Porque ahora no le voy a dejar pasar ni una. Si se acerca, le corto un brazo, ¿oyó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Para! Dame fuerza, no quiero amar. ¡No, no, no, no! Quiero en tus brazos ver empezar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted? ¿Y Santos Rosardo? Él salió. ¿Y dijo a dónde iba o a qué horas iba a llegar? Voy a esperarlo adentro. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Dalecio! ¡Antonio! 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 Me muero por esos besos que me devoran. Esos que son mitad caricia, mitad mordisco. Me muero por ser tuya para siempre. Vuelve, mi campesino bruto. Y no te vayas nunca más de mi lado, que aunque no lo creas, me estoy muriendo de tristeza sin ti. Tu loca preferida y tu futura esposa, Luisana. Gracias por ver el video.